Los cristianos, ¿cómo es que tenemos que dar? ¿Cómo nos orienta la Palabra de Dios a Adán? Durante seis semanas, 40 días, hemos estado leyendo versículos, unos 4, 5, 6 versículos por día relacionados al tema de nuestros emocionales. Hemos estado haciendo proyectos semanales, hemos estado viendo cuánta plata nos entra, cuánta nos sale, qué hacemos con la plata, cómo eliminar deudas, cómo podemos contribuir, cómo en la Biblia nos muestra acerca de la gracia del David, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegó el momento de ver cómo hacerlo, cómo damos los cristianos. Y el pasaje es un pasaje muy conocido, 1 Corintios 16. Son solamente dos versículos para esta mañana. La mañana hermosa, una mañana que venimos con alegría, ¿cierto?, para alabar al Señor y traerle a Él nuestra ofrenda. Entonces, en esta mañana, vamos a ver cómo debe ser nuestra ofrenda. Dice la Palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Así que vemos que esta era la orientación precisa que Pablo dio, no solamente a las iglesias en Galacia, en toda aquella provincia, sino que así como fue para ellos, que era para todas las iglesias, este método práctico de recoger y de tener la ayuda de ofrenda para los santos. Vamos a orar una vez más al Señor pidiendo que nos pide en su Palabra. Señor, gracias, te damos por tu Palabra, por la libertad que tenemos, Señor, en nuestro país, de abrirla, de estudiarla y de practicarla. Señor, danos el coraje, danos la fe para hacer lo que a ti te agrada. Señor, hemos de ver que es un Dios grande, poderoso, que cuida de nosotros y también, Señor, que provee para su obra. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Bien, entonces, el pasaje dice que lo ofrenda para los santos, y esto por supuesto está hablando para los hermanos, para los cristianos, para otros hermanos que están pasando en necesidad. Al momento de orar y buscar este proyecto especial que debemos hacer en el día de hoy, ya hace un mes y medio atrás, hubo otros proyectos también que se habían evaluado. Entre ellos estaba la ayuda para Miguel Magut, ¿no? O sea, allí en la Franja de Gaza con todo lo que estaba pasando. También se pensó en un momento la ayuda que nuestros hermanos están necesitando actualmente en el norte de Irak, donde están siendo los niños decapitados, las hermanas vendidas como clavas sexuales para la gente ahí de Isis, ¿no? Entonces, toda esa situación que me imagino que ustedes están al tanto y han sido expulsados de sus casas, perdieron todo, están con lo que tenían puesto en el medio del desierto tratando de escapar de Irak. Y había una forma también, hay iglesias que están apoyando, tienen misioneros allí inclusive, y nosotros de Paraguay estamos yendo a Estados Unidos, y voy a estar en una de esas iglesias, la iglesia de Gusto, del pastor Johnny Han, y ellos tienen misioneros allí y están ayudando, enviando ayuda al norte de Irak. Así que es muy grande la necesidad también allí. Pero Dios puso este proyecto bien local, o sea, es bueno empezar por nuestra Jerusalén, pero quizás para el futuro Dios quiera también que pensemos un poquito más allá, ¿no? Veamos cómo el Señor nos guía. Pero necesidad hay por todos lados, necesidad hay muchísima, y nuestros hermanos, los santos, muchos están sufriendo, están perdiendo todos sus bienes, todas sus familias, todos los amados, por confesar el nombre del Señor, por no renegar o no renunciar a su fe y confesar el islamismo. Tienen que ver a sus hijos que son decapitados o sus esposas que son violadas y violadas esclaves. Así que, oremos, oremos por ellos, agradezcamos a Dios la libertad que tenemos aquí, y veamos qué podemos hacer también, ¿no? Pero bueno, ahí se refiere a eso, una ofrenda para ayudar a los santos. En aquel momento había persecución en Jerusalén, y necesitaban también llevar esa ayuda a Jerusalén. Entonces, las iglesias de otros lugares recogían ofrendas para entonces mandar la ayuda a los hermanos de Jerusalén. Es una práctica muy importante que demuestra el amor de Dios en nosotros. El primer principio, en esta mañana, es que los cristianos damos periódicamente, periódicamente, o sea, no es que damos una vez y ya nunca más, sino que el Señor nos dice que tenemos que dar de una forma periódica. Periódica no es con el diario, no es el diario, vamos. Se nos refiere a un periodo de tiempo regularmente, ¿sí? Y están haciéndolo de esa manera, y Él marca aquí el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, ahora, yo creo personalmente que sí está marcando la importancia de hacerlo el día domingo, como un método, pero para mí el énfasis no está en el domingo, sino el énfasis está en cada, ¿sí? Cada primer día de la semana, en la periodicidad, en la regularidad, en establecer algún método práctico de cómo vamos a apartar lo que le pertenece al Señor y lo que le vamos a dar y ofrendar al Señor. Entonces, en esa frase, cada primer día de la semana, estamos marcando ese aspecto, que el énfasis no está puesto tanto en el día, sino en la consistencia y en la periodicidad de nuestra ofrenda. No es una ley impuesta, no es una obligación, más bien es un ejercicio de amor, más bien es como que establezcamos principios en nuestra vida, buenos hábitos para entonces regirnos, pero algo que hemos decidido racionalmente y por amor a Dios. Es un principio para adoptarlo y vivirlo, y practicarlo. Y para que sea ya algo, un hábito de nuestra vida, no algo que tenga que venir alguien a recordarnos, sino que mi placer, mi deseo es sentarme quizás cada primer día de la semana o el día que me convenga, el sábado a la noche, el lunes, de acuerdo a tu movimiento semanal, y decir un día, como decimos, parar la pelota y decir, bueno, ¿cómo el Señor me bendijo? ¿Cómo me ha prosperado? ¿Cuánto voy yo a darle a Él la ofrenda? Y planificar. Y ya lo hemos estudiado esto mucho en el libro de emocionales, de trabajos prácticos, de cómo también destinar. Esto es para la iglesia, esto es para la obra misionera, esto es para los que están pasando necesidad, esto es para el hogar y el agua. Y así entonces sentarme cada semana o cada mes y planificar eso. Entonces, no es una obligación, sino que es un principio a adoptar y a vivir. Hermanos, no solo hay que decir y cantar que amamos al Señor. Cuando metían la mano en el bolsillo, ahí demostrase el amor. El amor está de tal manera apodiosa al mundo, que dio lo más precioso de ti, lo de mayor y mejor valor que tenía, su único Hijo. Ahora, ¿cuándo tienen hijos ya? Muy bien, varios, ¿no? Si el Señor te pidiera dar todos tus bienes a una causa, por dar a tu Hijo a esa causa, ¿qué te dolería más? ¿Qué te dolería más? ¿Qué vale más? Entonces, el Señor dio lo mejor, lo máximo, lo de más alto valor que tenía, Él lo dio por entero. Murió en la culpa, agarró su sangre por nosotros. Entonces, no solo hay que decir y cantar, hemos cantado del amor de Dios, maravilloso es, pero no termina, hay que llevarlo a la práctica. Si me amáis, guardad mi mandamiento, obedeceme, demostrá ese amor de formas prácticas. No amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad, o sea, con manifestaciones prácticas de ese amor. Hay que demostrarlo de alguna manera. Ya hemos dicho que cuando amamos de verdad, no nos cuesta gastar en esa persona. Si no mirás, cuando uno está de novio ahí, los regalitos que le trae, cuando se casa, no debe ser así, al revés, debe mejorar, y cada aniversario más, y cada aniversario más. Yo me acuerdo que en nuestro aniversario, empecé el primer año, le traje una rosa. Le gasté. El segundo año, le traje dos rosas. Y así, ¿no? Y ya cuando iban los 20 años, ¿viste? 20 rosas, ya era un... Así que ya, cuando llegamos cerca de los 12, ya empecé la una docena de rosa y... Pero no, tenemos que demostrar de manera práctica el amor hacia la persona amada, y también demostrar a Dios cuanto le amamos. En segundo lugar, no dice solamente cada primer día de la semana, sino que dice también cada uno de vosotros. Cada uno. Esto es una responsabilidad personal. Así que, ¿cómo damos los cristianos? Damos personalmente. Me acuerdo siempre de una historia, cuando en una iglesia estaba el papá en la cena del Señor, estaba sentado el papá, la mamá y los tres chiquititos así en la escalita, ¿no? Y entonces pasó la bolsa de la ofrenda y entonces puso el papá, puso la mamá y pasó la bolsa por donde estaban los chiquitos y la más chiquitita le dice no, papá ya pagó la entrada. Entonces, es interesante esa práctica. Nosotros tenemos que enseñar también, como vamos a ver a nuestros niños, cómo ofrendar, pero ofrendar también de lo que a ellos les cueste que aprendan a apartar algo para la ofrenda. Realmente, a veces no me gusta mucho cuando algún papá o una mamá le dice saca su ofrenda y se la da al niño y le da por el bolso. No le costó nada. La Biblia nos enseña que lo que damos a Dios nos tiene que costar. Entonces, ¿qué le costó? Levantarse y ir al frente y ponerla al frente? No, no. Sino que tenemos que enseñarle cómo poder ganar dinero y cómo poder apartar con el Señor. Ahora no vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero es importante entonces tener en cuenta esto, ¿no? De la ofrenda. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. La decisión de dar debe ser personal. Es una decisión que tenemos que sentarnos y de manera racional determinar esto. En el matrimonio sería muy conveniente que tomemos en conjunto esa decisión. O sea, que somos una sola carne, somos una sola entidad, somos uno en el Señor, en el matrimonio, también sería ideal en primer lugar que tengamos un solo presupuesto para el matrimonio, para el hogar. No que él tiene su plata y ella tiene su plata. Él hace sus compras y ella hace sus compras. Él tiene sus cosas y ella tiene sus cosas. Porque entonces son dos. Con el mismo pechino pero dos. Entonces, lo ideal sería que empecemos a tener un presupuesto familiar. No importa que ella gane su plata y él gane la suya pero todo va en todo común. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Nos sentamos juntos y juntos decidimos cómo vamos a destinar esto. Y también puede ser que juntos decidan, por ejemplo, el esposo que le pida a ella ayudarle en pagar estas cosas. Entonces, ya todo este dinero lo administras vos para pagar los impuestos, para pagar la comida, para pagar lo que sea y yo me encargo de esto a otro. Perfecto. No importa después quién lo ejecuta pero lo decidimos juntos, lo planificamos juntos y estamos de acuerdo porque somos uno. No somos más dos, dice la Biblia. Somos uno. Entonces, en el hogar cristiano tenemos que practicar esto que en el mundo no se practica porque cada uno tiene su plata, nadie sabe lo que hace con su plata y después terminan viviendo cada uno en una casa diferente con otro hombre y otra mujer. Entonces, esto, y no le estoy hablando de cosas teóricas, uno de los principales y no es el número uno es el número dos. Motivos de divorcio son problemas de dinero. Vienen por desacuerdos en el manejo del dinero y ahí empieza todo, ¿no? Tiene un capítulo Charles Wendel en uno de sus libros que se llama hasta que las deudas nos separen. Entonces, que eso no pase, ¿no? Que no sea que cuestiones así de dinero sea una brecha que está habiendo en tu pareja. Juntos hay que tomar esa decisión y para eso hay que tener un presupuesto familiar. En cuanto a lo que decíamos de los niños, hay que enseñar a nuestros niños a dar antes de que aprenden a contar y cuando les damos algo le dan cargamos una tarea y se la recompensamos o le damos un dinero. Algunos tienen la práctica de una asignación semanal, mensual, depende de la edad del niño, ¿no? Entonces, le das el múltiplo de tres. ¿Por qué múltiplo de tres? Para que él pueda dividir entonces este tercio es para primero está la ley que es para dar, primero para Dios. es que un tercio es para ahorrar, empieza a enseñar a ahorrar, pero que no ahorren por mucho tiempo porque acá se le va a abrir abajo la tarea. Pero último, la fiel es para gastar, dinero para gastar, Dios te lo dio para que lo disfrutes. Entonces, un tercio para dar, un tercio para ahorrar, un tercio para gastar y enseñarle a él que cuando se venga a la iglesia él tome el primer lugar, un cartoncito, un frasco donde él guardó la plata que era para Dios, para dar, que la traiga a la iglesia y él lleve su plata a la ofrenda, no tu plata, la que ganó él con su trabajo. ¿Sí? Y por supuesto esto tiene que ver a depender de la edad que vas a dar a un chico de dos años a que haga esto. Pero, estamos hablando desde que aprenden a contar ya pueden dividir en tres el dinero que tienen. Pero facilitarle las cosas, pagarle a tres, o sea, si le vas a dar quince pesos o le vas a pagar algo dale tres billetes de cinco que sí pueden meter uno cada uno. Facilitarle las cosas, ¿no? Bien, ideas prácticas en cuanto a esto. ¿Cómo uno puede dar más allá de sus fuerzas como dice la Biblia y enseñar a los polímpicos? Ir más allá de sus fuerzas es pensar que Dios te está llevando a dar más allá de las posibilidades que tienes, lógicas, y poder llegar al punto de dar por fe confiando que Dios te está moviendo a hacer algo más que ahora no lo tenés pero si Dios te lo pide Él se lo va a dar en el camino. Siempre digo que andar por fe Dios te lleva a un trampolín ¿viste en esas filetas de natación? Te suben en el más alto te pones en la puntita hace que mire para abajo y te dice saltar. da el salto pero el Señor está vacía la fileta pero yo te estoy diciendo da el salto pero el Señor está vacía saltar y vos saltás aunque Dios te lo dice y cuando vas llegando al fondo de pronto empieza a subir el agua y fue un salto espectacular y eso es decidir por fe y eso es ir más allá de tus fuerzas pero tenés que estar seguro de que Dios te está pidiendo que lo hagan no te dile vos si no estás tentando al Señor así que a eso también tiene que ver con esto de estar más allá de tus fuerzas pero tiene que ser siempre una decisión personal y vamos a dar cuentas ante Dios en el tribunal de Cristo cómo respondimos a lo que Él nos dio y cómo respondimos a los desafíos de fe que nos presentó yo sé que si pregunto cuántos creen aquí en Dios todos van a levantar la mano pero cuántos le creen a Dios cuando te desafía así eso me lo demostras si saltás o no saltás es fácil creerme en Dios otra cosa es creerme en Dios y esa es el tipo de fe que Dios está queriendo que tengamos porque eso realmente va a ser un testimonio al mundo tercero entonces ¿cómo damos los cristianos? primero periódicamente cada primer día segundo ¿cómo damos? personalmente tercer lugar ¿cómo damos los cristianos? hay que sentarse a planificar y se ponga aparte algo tenés que de lo que tenés de lo que Dios te proveyó a través del trabajo o de lo que sea tu labor de tu fuente de ingresos entonces presentás si tengo esto ¿qué hago con esto? bueno pongo aparte algo y cuando pongo aparte algo ¿qué tengo que hacer? muy importante guardarlo no lo toco más ¿sí? eso ya está destinado para Dios eso ya es algo que está en citocable entonces lo guardo y espero la oportunidad para ejecutar esa fuente y llevar sobre el Señor así que pongo aparte y lo guardo vamos a ir adelante entonces la mejor manera de ser efectivos en nuestro edad es planificando cómo lo vamos a hacer o sea ¿tienes un plan para hacerlo? para que cada semana lo hagas o cada día lo hagas para hacerlo de forma personal o matrimonial con tus hijos ya tienen un sistema para esta práctica que va a demostrar nuestro amor a Dios más ojo más que venir a cantar es la demostración práctica cuando te duele porque se sale un sacrificio y lo haces por alguien que amás lo haces alegremente como el dador alegre entonces ¿cómo lo vamos a hacer? algunos usamos computadoras es un sistema allí donde pones tantos porcentajes en Excel y ahí entonces te organizas por la computadora muchos aquí son ciudadanéticos como Lucas que sube cosas a Facebook entonces prefieren usar la computadora hay otros que hacen pagos automáticos a través del banco ya está llegando aquí ya lo podemos hacer ciertos débiles no sé si la iglesia tiene una cuenta marcarga bueno por ejemplo en muchas iglesias en Estados Unidos la gente ya le da la orden al banco todo lo que entra en mi cuenta tanto por ciento 10, 15, 20% me lo transfieren a la cuenta de esta iglesia entonces la persona no tiene que ir el domingo con dinero encima que tiene que ponerse a escribir cheques ni pasa la bolsa sino que ya va directo de la cuenta del hermano va a la cuenta de la iglesia y ahí hace la ofrenda después puede hacer ofrendas aparte ¿no? eso es digamos lo que destina para la iglesia hay iglesias por ejemplo esta que les mencioné que vamos a estar en fin de septiembre 27, 28 de septiembre vamos a estar en Augusto en Georgia este iglesia tiene como 8 mil miembros imagínense solamente que den 10 dólares nada más cada uno son 80 mil dólares cada domingo ahora imagínense el peligro también que es eso de que alguien salga con todo ese dinero encima ¿por qué le sea Nicolás saliendo con esa plata? lo asaltan acá fuera entonces por eso la gente prefiere hacer estas transferencias bancarias y no hay dinero en lo mismo moviéndose mucho dinero en la iglesia algo bien práctico que es una metodología otros ¿sí? lo que hacen otros los que usan son sobres ¿sí? no ponen el sobre ponen dinero dinero para el alquiler dinero para comida dinero para pagar los impuestos y este dinero también para la ofrenda o dinero para misioneros una serie de sobres tenemos nosotros en cultura financiera como una bisetera con unos 10-12 sobres ¿sí? este no sé si tenemos acá creo que no ¿no? entonces si a alguien le interesa eso si le gusta ese sistema está muy bueno porque entonces ahí te organizás si te pones un rostro de cada sobre y todos los meses guardás como vimos antes guardás no tocas lo que es para cada rubro y ahí te organizás pero bueno lo importante es tener la forma de planificar ¿qué vas a hacer con tus recursos? lo importante es tener un plan y colocar este plan delante del Señor si uno falla en planificar realmente está planificando fallar y no le está fallando al gobierno no le está fallando a la familia le está fallando a Dios ¿sí? entonces por eso es importante tomar el tiempo y planificar bien porque si no si vayas a planificar estás planificando un fallar en esta área que es bien práctica para mostrar nuestro aprecio nuestro amor a Dios ¿se entiende esto? entonces hay que sentarse a planificar yo sé que a nosotros no nos gusta somos muy creativos somos muy ¿cómo se llama? nos gusta improvisar porque nos gustan las cosas frescas no nos gusta la rutina pero estamos simplemente planificando fallar en esta área y muchas veces estamos no estamos haciendo lo que Dios quiere en esta área bien vamos al punto número 4 entonces los cristianos damos también proporcionalmente dice según haya prosperado entonces por eso es que es interesante el aspecto del porcentaje y no hablar quizás de montos fijos cuando estamos planificando porque según la Biblia según hayamos prosperado si un mes te fueron mejor los negocios vendiste más entonces ingresó más dinero si es por porcentaje también vas a poder dar más y si un mes los ingresos fueron escasos entonces también tu ofrenda al ser por porcentaje va a ser proporcional a los ingresos que has tenido ese mes no es una cantidad fija pero si el mismo sacrificio que vas a hacer y dar para Dios cada mes ¿se entiende? estableces el porcentaje que en tu corazón según hayas prosperado vas a poder cumplir y en segundo lugar Dios quiere gente comprometida sistemáticamente realmente sería muy triste después de estos 40 días y de esta alegría que tenemos que se nos da la oportunidad de participar en ayudar a otros en dar a otros en esta gracia de Dios de dar que sea la última vez ¿no es cierto? sería triste o sea no hemos aprendido nada lo que Dios quiere en nosotros es que tengamos el gozo de ser parte de su obra eterna hacer tesoros en los cielos que experimentemos esto pero para que sea algo sistemático para que ya nosotros aprendamos estos nuevos hábitos de la gracia del dar y disfrutemos de esa bendición de Dios así que Dios quiere gente comprometida ¿no? de forma sistemática ¿se acuerdan cuando hablamos del compromiso ¿no? ¿qué ejemplo dimos? para acordarnos de lo que es estar comprometido ¿se acuerdan del desayuno? ¿la gallina y el chanchito? ¿sí? la gallina simplemente estaba involucrada pero el cerdo se comprometió con la parcela la gallina solamente puso unos huevos para tener el desayuno o sea Dios no quiere simplemente que bueno con la por un poco y listo no Dios quiere gente comprometida con su obra que van a ser los que van a estar soportando a este matrimonio en el hogar de Galva para dirigir ese ministerio a esos niños Dios quiere gente que va a estar aquí soportando a misioneros que van a estar en el frente de batalla abriendo iglesias haciendo evangelismo haciendo la obra de Dios o sea gente que se comprometa sistemáticamente no bueno te ayudo porque te escuché y chao me ha ido a mi me llama la atención este hermano que le conté Fred y Laura Salton y me humilla cuando él me escribe y me dice ¿cómo está Mirta? ¿cómo está Sandra? ¿cómo está Laura? mis hijas él nunca las conoció dice dale saludos joro todos los días por ustedes el tipo es creo que es un general de la inteligencia norteamericana en la actualidad en la guerra y él está hablando con mí todos los días y él dice no vos estás en la guerra espiritual entonces compromiso sistemático y no una vez y me olvidé sino comprometernos a que Dios nos use en su obra Dios no quiere que esté solamente involucrado sino comprometido y ahí hay la foto de un soldado ¿no? se cuenta una historia de un soldado que se metió en algún lío y tuvo que enfrentar un juicio entonces él pide hablar con el emperador y va al emperador y le dice necesito que que atestigues de mi lealtad y de mi sacrificio porque me están acusando falsamente y tengo que enfrentar este juicio y entonces el emperador como era uno de sus soldados lo conocía muy bien le dice no te preocupes voy a enviar a alguien y me atestigo a favor tuyo y este hombre que subió la canada era un soldado romano se arranca la camisa del pecho frente al emperador o la túnica no sé qué y le muestra la cicatriz atravesando todo el pecho y le dice tú sabes de qué es esta cicatriz recuerda cuando en el campo de batalla me atravesé entre la lanza que iba hacia ti de sangre de la vida yo no mandé a alguien yo me interpuse entre la lanza de tu vida y por eso está vivo hoy emperador necesito ahora que vos mismo te presentes a dar testimonio de mi lealtad ¿qué tiene que ver eso con nosotros? el Señor mismo se hizo hombre y fue a la cruz por vos y por mí y podemos ver las heridas en sus manos en su costado en su sien ahora Él quiere que vos te comprometas que vos mismo asumas esta responsabilidad de hacer sacrificios por Él que en definitiva están devolviendo el hotel de Dios ni siquiera el tuyo por eso hermanos de esta manera demostramos cuánto le amamos al Señor y el Señor podría mostrarnos sus manos y decir ¿te acordás por qué tengo la mala vida? ¿por qué tengo la cicatriz en el mercado? por tu vida así que no mandes a otro no digas bueno que otro dé el otro puede yo no tengo tanto que dé este norteamericano yo soy argentino el Señor quiere que cada uno de sus hijos de una manera personal se involucre en este ministerio de la gracia del Dado tenemos la oportunidad que la iglesia nos presenta hoy de participar así que preparemos los sobres y vamos a recogernos no sé cómo el sistema está organizado recibiste un sobre con esa ofrenda especial si te estaba costando dar eso y el Señor te mostró inclusive que tenés que poner más hacerlo no te vas a arrepentir ¿cómo debe ser nuestra ofrenda? debe ser periódica personal planificada y proporcional amén hermanos pasamos entonces gracias 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 gracias